Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. El distrito de José Leandro Viedo prepara un importante paquete de inauguraciones para la semana que viene, obras de infraestructura que van a abarcar todo el distrito. ¿Es así, Intendente? Así mismo, tenemos ya previsto entregar la obra que es construcción de una pista deportiva en la Escuela Gregorio Cabrera González de Campo Florido. También ya está previsto realizar la entrega y la inauguración de la construcción de un aula que sería para la Escuela de Agustín Pío Barrios de San Solano Mí. ¿Importantes inversiones por parte del municipio? Por supuesto, y lo más importante es que son con manos de obra local. Así también le damos un empujoncito a nuestros compueblanos. Durante esta administración, las obras no han cesado, sino que han mantenido el ritmo histórico que caracterizan a José Leandro Viedo. Sí, totalmente. Yo desde que estoy le he dado continuidad a las obras que ha iniciado la Intendente Saliente. Entonces, hoy ya está en etapa de terminación y ya en estos días no más vamos a estar realizando la inauguración. Y también tenemos previsto la palada inicial para otra obra muy importante que sería para la Escuela de Gaunacué, que sería la construcción de una gradería para esa institución. Excelente. ¿Hay otras proyecciones para José Leandro Viedo? Sí, tenemos otras obras que vamos a estar llamando a licitación, como sería el parque infantil también, para la utilización de las escuelas, para los más pequeñitos. Y tenemos también lo que es la continuación de lo que es la provisión de almuerzo escolar, que estaría abarcando aproximadamente hasta la mitad del mes de junio. ¿Y con eso se estaría ejecutando para el mes de junio o el año que viene? No, estamos realizando ahora lo que sería el resto del año pasado. Entonces, ahora vamos a terminar de proveer lo que corresponde al año anterior y luego vamos a estar viendo algunas proyecciones para este año. Excelente. Bueno, de esta manera para la semana que viene el Distrito José Leandro Viedo prepara este paquete de inauguraciones, obras que no paran a lo largo de todo este empujante distrito.